Con más de 26 años de trayectoria docente, Inocenta Peñalosa Ortiz fue nombrada directora de la Facultad de Derecho por el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México para el periodo 2015-2019. ¿Los ordenamientos derivados de nuestra legislación universitaria en la que se inscriben los preceptos que rigen nuestro destino como universitarios? Sí, protesto. El rector, Jorge Olvera García, tomó protesta a la maestra en Derecho y la conminó a trabajar en beneficio de quienes forman parte del organismo universitario. La directora de la Facultad de Derecho tiene amplia experiencia en la docencia e investigación dentro de esta casa de estudios como en instituciones educativas privadas y ha sido colaboradora en la edición del libro Los Hilos del Alma y de Vida, publicado por el Poder Judicial del Estado de México y el Consejo de la Judicatura. Emanuel Gallardo, Antena 125 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!